Oración para alejar y protegerse de los peligros y enemigos Salmo 19 Que te escuche el Señor el día del peligro Que te sostenga el nombre del Dios de Jacob Que te envíe auxilio desde el santuario Que te apoye desde el monte Sion Que se acuerde de todas tus ofrendas Que le agraden tus sacrificios Que cumpla el deseo de tu corazón Que te dé éxito a todos tus planes Que podamos celebrar tu victoria En el nombre de nuestro Dios Alzar estandartes Que el Señor te conceda todo lo que le pides Ahora reconozco que el Señor Da la victoria a su ungido Que lo ha escuchado desde su santo cielo Con los prodigios de su mano victoriosa Unos confían en sus carros Otros en su caballería Nosotros invocamos el nombre del Señor Dios nuestro Ellos cayeron derribados Nosotros nos mantenemos en pie Señor Da la victoria al Rey Y escúchanos cuando te invocamos Amén Si este salvo Fue de bendición para tu vida Compártela con todos tus amigos Familiares Con los miembros de tu grupo de oración Y en redes sociales Y por favor Recuerda suscribirte a este canal de bendición Si tienes alguna petición Por la cual quieres que oremos Escribela en los comentarios Y con gusto Estaremos orando por ti Que Dios te bendiga ¡Suscríbete al canal!